Hola, estoy aquí muy feliz en el Hotel Cartagena Plaza, al frente de la playa, muy contento, muy divertido, muchas salas de recreación y la habitación es un espectáculo. Hola, yo soy el papá, me llamo Julio, venimos de Santiago del Estero, Argentina, a disfrutar aquí esta tierra hermosa que es Colombia, Cartagena, y a disfrutar una hermosa estadía aquí en el Hotel Cartagena Plaza. Estamos muy felices, muy contentos de pasar estos días hermosos que nos han tocado. ¿Y vos, mami, cómo te sientes? Aquí, feliz en la playa, hermoso lugar, hermoso hotel, una vista maravillosa desde la playa, disfrutando con mis seres queridos, emocionada por compartir tan lindos momentos, muy linda la playa, muy lindo el hotel, gracias. Estos somos yo y mi familia y estamos muy contentos de haber estado en el Hotel Cartagena Plaza.